Gracias, Leti. Y nos encontramos con Constance Wanamaker de Wanamaker Law. Y bueno, pues bienvenida. Gracias por estar en nuestra hora con Leti. Sí, claro. Siempre es un placer. Para todos aquellos que tienen dudas referente a cuestiones de inmigración, pongan mucha atención a una pregunta que nos mandó un televidente que tenemos para que nos ayudes con la respuesta. Y dice así, ¿Qué puedo hacer si tengo una hija ciudadana que tiene 23 años que aún vive conmigo, pero no me quiere ayudar a arreglar? Y a cada rato me amenaza con llamarle a la policía para que me deporten. Constance, ¿qué se puede hacer aquí? Es una situación difícil, ¿no? Pero hay esperanza porque hay algo que se puede hacer. Entonces, esa persona puede meter una petición sola. Si uno tiene hijos ciudadanos mayores de 21 años, hay maneras de poder conseguir su permiso de trabajo, número de seguro social, arreglar su residencia, todo sin salir, aún con una entrada sin visa y sin la ayuda de sus hijos. ¡Wow! Si no le quieren ayudar en el proceso. Es un proceso, la petición se llama una autopetición, y es un proceso completamente confidencial. No va a afectar a su hija, nadie va a contactarla, ni inmigración, no hay ningún reporte que aparece en cualquier récord de la hija o hijo ciudadano. Entonces, si hay esperanza, hay maneras de poder arreglar su residencia sin la ayuda de sus hijos. Constance, pues eso es una excelente noticia. Yo no sabía eso. ¡Qué bueno que existen esas posibilidades! Y pues en pantalla están los teléfonos de Constance Wanamaker para que ustedes llamen y tengan la respuesta a todas las preguntas de inmigración. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí.